bienvenidos a nuestra última sesión del módulo 6 les dio les doy la más cordial bienvenida espero que este módulo haya sido de mucho provecho para ustedes vamos a empezar ahora con los temas de esta sesión vamos a hablar un poco de el foro y vamos a hablar sobre el proyecto integrador el total van a ser masiva y 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 les voy a compartir la pantalla de los temas que vamos a ver en esta sesión es el foro de aprendizaje el foro de integración el proyecto integrador y asuntos generales vamos a empezar con nuestro foro de integración y 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 en el foro de integración ustedes tienen que usar las nociones gramaticales y el vocabulario del módulo que se vieron durante las semanas 1 2 y 3 para presentarte y tienes que realizar preguntas a tus compañeros y también presentarás a alguno de ellos con la información que te hayan proporcionado en la en el primer paso recuerden que tienen que hacer cuatro participaciones la primera participación tienes que saludarte presentarte incluye tu nombre tu ciudad tu edad y tienes que hablar sobre algún lugar de interés en tu lugar de origen aquí yo les puse algunas oraciones que ustedes podrían utilizar para la primera parte y 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 unas ligas, ahorita las vamos a ver, para que ustedes tengan vocabulario de cómo podrían hacerlo. Recuerden que en la segunda participación de este módulo tienes que plantear cinco preguntas a tu compañero con el objetivo de conocerlo más. Vamos a ver qué preguntas pueden realizar. En este caso, vamos a ver las preguntas Yes, No Questions y las WS Questions. Les puse algunas ligas. Vamos a dar clic a estas ligas para ver qué encontramos. Vamos a ver cómo se estructuran las Yes, No Questions, que son preguntas cerradas, y las WS Questions. Si le damos clic a la primera liga, nos va a aparecer las estructuras de las preguntas Yes, No Questions, ahorita las vemos. Gracias. 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 Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es cuando le dan clic a la primera liga y tenemos las Yes, No, Questions. Recuerden que las Yes, No, Questions, como su nombre lo indica, siempre vamos a contestar con sí o con no. Y siempre empieza con un auxiliar. Por ejemplo, puede ser el auxiliar del verbo cero estar como are or is. Ejemplo, are you coming with us? Yes, I am. Aquí tenemos una en presente perfecto. Has he returned the car? No, he hasn't. Como se fijan, siempre contestamos con el auxiliar. Do you live in Chicago? No, I don't. Does she speak English? Yes, she does. Did you meet John yesterday? No, I didn't. ¿Qué preguntas le podrían hacer a su compañero? Podría ser. Do you have any brothers or sisters? Do you have any children? Do you live near your work? Are you married? Do you work at home? Do you live in a big city? Do you live in a town? Todas estas preguntas le podrían hacer a sus compañeros. Ahorita las vamos a escribir. Entonces, preguntas le pueden hacer. Are you married? Do you have, depende de lo que haya escrito, any brothers or sisters? Does your husband or wife work in an office? Do you travel by bus? Do you live in an office? Otra podría ser, con verboxerstar, is your wife or husband, is your wife or husband? las estas son es no questions y ahorita se las muestro de nuevo en pantalla aquí tenemos algunos ejemplos que ahorita mencioné para que queden grabados bueno ahora si ustedes le dan click a la segunda liga la que está aquí nos van a aparecer las doble y uaix questions las doble y uaix questions van a requerir una respuesta larga ustedes le dan click a la segunda liga vamos a ver las doble y uaix questions y 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 bueno en pantalla ustedes están viendo lo que van a encontrar en la segunda liga que son las doble y uaix questions preguntas que empiezan con una question word estas pueden ser when where what whom which whose why and how we use them to ask information the answer cannot be yes or no of course it must be a long answer when do you finish college next year who is your favorite actor george cloney for sure bueno eh las preguntas doble y uaix siempre llevan un auxiliar ahorita les voy a mostrarlo cómo se forman estas preguntas bueno recuerden el orden primero va la cuestión word luego va el auxiliar luego va el sujeto y finalmente tenemos el verbo más el complemento vean aquí tenemos cómo se forma una doble y uaix questions tenemos algunos ejemplos where are you living where do they live what has she done now o con un modal verb who would you o who would she stay with who's been playing paying the bills why didn't you call me what have they decided where should i park aquí vean con verbo ser o estar lo podemos utilizar en cualquier tiempo nosotros en este módulo somos solo vimos presente simple con verbo ser o estar como is o are por ejemplo when are you living cuándo te vas o presente simple con cualquier otro verbo con los auxiliares do o das where do they live bueno ahora vamos a ver algunos casos que vamos a ver que chiam a nuestra también fundamental que no vamos a ver más ojo de yes no 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 Aquí tenemos. When what, who, which, or whose is the subject or part of the subject, we don't use auxiliary. We use the word order like subject plus verb. For example, what fell off the wall? ¿Qué se cayó de la pared? Which horse won? ¿Cuál caballo ganó? Ahí, ¿se fijan? Esas preguntas nos llevan a auxiliar. ¿Por qué? Porque el what y el which están funcionando como el sujeto. Y el what puede sustituirse por alguna cosa que se haya caído. Por ejemplo, el reloj. The clock fell off the wall. Fell off the wall. O which horse won? Ahí, el which puede sustituirse por el caballo, por el número del caballo que ganó. Por ejemplo, the horse number two, won. Who bought this? Who sustituye a la persona. Por ejemplo, el who puede sustituir a mi mamá. My mom bought this. Whose phone rang? Whose, recuerden que significa de quién. Whose phone rang? Who owned this bag? Who owns this bag? ¿A quién le pertenece esta bolsa? Who is the subject of the sentence? And this bag is the object. So, in this case, we don't use auxiliary. Aquí, él le pertenece esta bolsa. Si sustituyéramos el who por la persona, sí tendría coherencia nuestra pregunta. Podríamos decir, My sister owns this bag. Who do you love most? Pero aquí, who, en la segunda, who, es el objeto de la oración. Y ya tenemos un sujeto, que es tú. ¿A quién? ¿A quién quieres más, no? Por ejemplo, la respuesta sería, I love must, I love my sister must, ¿no? Por ejemplo, todo lo que va después del verbo es el objeto. Todo lo que va después del verbo es el objeto. Y entonces, en la segunda pregunta, no estamos preguntando por el sujeto. Estamos preguntando por el objeto. Porque al responder, decimos, Yo amo a mi mamá. I love my mom the most. Bueno. Ahora, ¿cómo respondemos a las W-H questions? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿cómo estamos, cómo vamos a responder? Ahorita se los muestro en pantalla. ¿Cómo respondemos? Respondiendo a las W-H questions. W-H questions ask for information and we don't expect a yes, no answer to a W-H questions. We expect an answer which gives information. Where's the coffee machine, for example? We expect an answer about the location of the coffee machine. It is in the next or it is in the room next to the reception. How old is your dog? We expect an answer about the age of the dog. She's about five. Oh, I'm not very sure. Add emphasis to the W-H questions. We can add emphasis to the W-H questions in speaking but stressing the auxiliary verb do. We usually do this when we have not already received information that we expected from the earlier question or to show a strong interest. When the W-H word is the object of the sentence the do auxiliary is stressed to make it more emphatic. Vamos a ver algunos. Ejemplos. Thank you. It says, how was your weekend in Edinburgh? I didn't go to Edinburgh. Really? Where did you go? Where did you go? We decided to go to Glasgow instead. Can you see in this case the auxiliary is emphasized. When the W-H words is the subject of the sentence we can add the auxiliary to do to make it emphatic. We stress do. Ronald Prince lives in that house doesn't he? No, he moved out. So, who does live there? Noun emphatic question. So, who lives there? Actually, his son is leaving there now. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Ustedes en el foro de integración tienen que realizar estas preguntas. Obviamente, no se les pide que las graben, pero cuando ustedes graben su blog, recuerden que en una question word normalmente enfatizamos en la pronunciación la question word y el verbo. Normalmente. Nosotros enfatizamos la question word que es el what, where, por ejemplo, ¿dónde vives? Where do you live? Where es mi question word y la acentuamos y también el verbo. Where do you live? O ¿quién vive contigo? O ¿con quién vives? Who do you live with? Who do you live with? Si ustedes escuchan, se oye más who y se oye más live. Porque se enfatiza más el verbo y la question word. En cambio, en las yes no question enfatizamos más el sustantivo, si hay un sustantivo o el verbo o el adjetivo. Por ejemplo, are you married? Married es el adjetivo. Are you married? Ahora, do you have any brothers or sisters? La entonación va, si ustedes escuchan, va hacia arriba. Do you have any brothers or sisters? Escuchamos más el have y escuchamos más brothers or sisters. Does your husband or wife work in an office? Does your husband or wife work in an office? Husband, wife, work and office están acentuadas. Do you travel by bus? Do you travel by bus? Do no está acentuado porque es el auxiliar, en cambio travel y bus se acentúan porque travel es mi verbo y bus es mi sustantivo. Bueno, las preguntas que les estoy diciendo ahorita se llaman yes no questions y las tenemos aquí en la presentación. Vean, en un momento se las pongo estas son las yes no questions empiezan con un auxiliar recuerden y siempre contestamos con sí o con no y bueno son las que les estoy leyendo en este momento. Is your wife or husband older than you? Aquí tenemos wife and husband son palabras son sustantivos y estas se acentúan en una yes no question y older es mi adjetivo comparativo también lo acentúo. Is your wife and husband older than you? Bueno, ya después es que ustedes hayan hecho preguntas cerradas yes no questions o preguntas abiertas doble yes questions to your partner entonces van a esperar a que su compañero conteste esas preguntas y finalmente en su cuarta participación del foro ustedes ya tendrían que bueno en su tercera participación obviamente tanto ustedes como su compañero responden las preguntas y ya en su cuarta participación debes de realizar una presentación de con las respuestas que tu compañero te haya dado o con la información que haya proporcionado por ejemplo puede ser algo muy muy sencillo con la información que te haya dado no importa cuánta información te haya proporcionado lo importante es que tú lo describas y conjugues bien los verbos en tercera persona vamos a ver por ejemplo yo describo vamos a suponer que alguien se llama Arnold para no ventilar a ninguno y tenemos Arnold doesn't like shopping por ejemplo si yo le pregunté a Arnold do you like shopping y él me dijo no I don't like shopping entonces puedo poner Arnold doesn't like shopping but puedo contrastar la idea con but he loves hanging out with friends porque una de sus pasatiempos de Arnold es salir a divertirse con sus amigos entonces divertirse con sus amigos hang out y yo puedo decir but he loves hanging out with friends después Arnold habla un poco de su familia y él dice que sale al parque normalmente con ellos entonces puedo decir Arnold and his family usually go to the park where they play football or basketball porque él menciona que le gusta jugar fútbol o basketball él pone I like playing fútbol or basketball in the park with my family entonces yo puedo realizar una descripción de lo que le gusta hacer en el parque y puedo decir Arnold and his family usually go to the park where they play fútbol or basketball y eso sería su última participación en el foro bueno ahora vamos a hablar un poco sobre el proyecto integrador el proyecto integrador es muy sencillo y en este se recicla todo lo que hemos visto en las semanas uno dos y tres vamos a ver de qué se trata el proyecto integrador el proyecto integrador se llama my personal blog que tienen que hacer en este proyecto en este proyecto ustedes tienen que hablar de sí mismos tienen que hablar de su ciudad tienen que describir a su ciudad en un momento para descargar recuerden que solamente tienen que posicionarse en el archivo para descargar el formato de my personal blog y tienes que imaginar que vas a llenar los apartados de un blog turístico en el cual mencionas las principales actividades que puedes realizar tanto tú como las personas en tu ciudad entonces vamos a ver que en la primera parte de su proyecto integrador en la primera parte de su blog tienen que hablar de ustedes mismos vamos a ver qué preguntas les ponen what's your name pueden contestar con I am o simplemente my name is how all are you I am y su edad what do you like o what do you look like en este caso look like recuerden que es para apariencia física entonces vamos a usar adjetivos para describirnos físicamente y algunos recuerden que se utilizan con I am y otros con I have ahorita vamos a ver cuáles son vean para describir a las personas en término de apariencia física nosotros tenemos vocabulario específico este vocabulario a grandes rasgos ustedes lo tienen también en los recursos de la plataforma de la unidad uno bueno aquí tenemos alguno algunas palabras para describir a la gente y tenemos I por ejemplo puedes decir I have I have o I have got I have got lo utilizamos en inglés británico pero si solo dicen I have está bien I have dark I have narrow I have white I have almond shape and I have brown eyes dark recuerden que son ojos oscuros narrow narrow es como decir pequeños narrow grandes podemos decirlo con wide wide también significa ancho pero también en el caso de los ojos podemos decir wide eyes almond shape quiere decir rasgados como los asiáticos y round redondos ok eyebrows your eyebrows son tus cejas por ejemplo I have got thick eyebrows or thin eyebrows emphasize eyebrows space or near eyebrows también podemos decir del cabello puedes decir I have got or I have blonde hair shiny hair shiny es brilloso wavy wavy es ondulado I have wavy wavy hair greasy es como brazoso greasy hair short long corto largo curly brushed dull or comb month entonces bueno aquí les ponen varios adjetivos para describir su cabello si ustedes quieren decir que su cabello es largo quebrado y café primero empiezan con el tamaño recuerden luego con la forma y hasta el último el color entonces dicen my hair is long wavy brown I'm brown ok o puedes decir I have long wavy brown hair pero si nada más quiere decir alguna característica de tu cabello está bien I have got blonde hair or I have got short hair ahora su cabeza I've got shape round or belt head ok pues o también en este caso puedes utilizar el verbo ser o estar I am belt es estoy calvo o puedes decir my head is round or my head is shaved cuando está todo rapado nose como es su nariz I have a prominent nose straight or pointed nose o si es nariz aguileña eagle nose complexion 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 no se refiere a la complexión es un falso cognado complexion en inglés se refiere al color de piel entonces puedes utilizar el verbo ser estar y puedes decir I am pale I am tanned bronceada o I am healthy también puedes decir I am white soy blanca I am brunette soy moreno o I've got dark skin tengo piel oscura or I have got fair skin tengo piel clara y para describir su complexión ahora si es complexión que en inglés es build podemos decir I am muscular or I am average or average built or I am slim or I am skinny or I am thin este vocabulario es extra al vocabulario que ustedes tienen en plataforma aquí vienen algunas palabras que no están en las listas de vocabulario que ustedes tienen en plataforma este vocabulario también lo pueden utilizar bueno y es para contestar la pregunta what do you what do you look like como eres físicamente recuerden siempre utilizar el I am o el I have después de esa pregunta viene what do you do what do you what do you do es una pregunta que lo utilizamos para la ocupación ¿a qué te dedicas? what do you do bueno recuerden que con una ocupación siempre vamos a utilizar el artículo indefinido a o an por ejemplo I am a teacher or I am an engineer o también puedes utilizar I work as a teacher or I work as an engineer cualquiera de esas dos or I work as a shop assistant trabajo como una asistente en una tienda o I work as a baker trabajo como panadero or I work as a house wife trabajo como ama de casa or I am a house wife pero siempre debe de llevar el artículo indefinido a or and en español no lo utilizamos solo decimos yo soy maestro y ya pero en inglés es muy importante que utilicen siempre el artículo indefinido para las ocupaciones what is your marital status I am married I am single I am separated I am widow I am divorced también lo pueden decir who do you live with con quien vives I live with my parents I live with my husband and my two children puede ser I live with my mom or I live alone who is your favorite family member my favorite family member is si pueden poner my mom because my mom is pueden decir por qué para decir por qué puedes utilizar a lo mejor algunos adjetivos que lo definan y también les puse una liga para hablar sobre adjetivos de personalidad si ustedes le dan click a la liga que viene ahí adjetivos de personalidad vamos a ver qué encontramos esta liga la van a poder utilizar para encontrar vocabulario sobre adjetivos de personalidad y van a poder los utilizar para decir por qué es su persona favorita vamos a ver si le damos click a esa liga vamos a ver qué encontramos ahorita les muestro en pantalla algunos adjetivos que encontré en esta liga bueno bueno estos son algunos adjetivos que ustedes van a poder encontrar en esta liga la cual me pareció muy muy buena porque viene la traducción del adjetivo en español por ejemplo por ejemplo favorite member in my family is my brother because my brother is charming encantador por ejemplo my favorite member in my family is my cousin because my cousin is very cheerful alegre or my favorite member in my family is my brother because my brother is very friendly and generous and very hard working and honest también puedo utilizar algunos adverbios para modificar mis adjetivos como very I really like my brother because my brother is very charming very hard working pero también puedo utilizar como really really es otro adverbio is really generous o is really friendly también puedo utilizar otros adverbios como pretty o quite pretty or quite es a la mitad ni mucho ni poco puedo decir well my favorite member in my family is my sister because my sister is quite honest and quite hard working también puedo utilizarlos bueno aquí les pongo algunos adjetivos que ustedes pueden utilizar para cuando digan por qué esa persona es su persona o su miembro favorito de su familia y después tenemos where are you from la siguiente pregunta y what nationality are you I am from recuerden que esta pregunta de dónde eres y contestamos con el lugar exacto donde ustedes nacieron por ejemplo I am from Toluca in the state of Mexico o I am from Guadalajara Jalisco what nationality are you I am Mexico por ejemplo y en esta parte también ustedes tienen que reciclar los adjetivos posesivos se acuerdan de los adjetivos posesivos my your his her etcétera por ejemplo my favorite memory of my family es los adjetivos para calificar como los que están viendo en pantalla y los adjetivos para la descripción física bueno eso es lo que tendrían que hacer en la primera parte de su blog ahora en la segunda parte de su blog ustedes tienen que hablar sobre el lugar en donde viven ustedes tienen que hablar sobre el lugar en donde viven y tienen que contestar las siguientes preguntas bueno aquí vamos a a ver cuáles son esas preguntas where do you live I live in recuerden que para las ciudades utilizamos la preposición in how is your city my city is aquí que necesitan aquí van a necesitar adjetivos que describan las ciudades ahorita vamos a ver algunos what places are there in your city aquí van a reciclar las estructuras there is y there are recuerden que there is lo utilizamos para singular there is a big cathedral por ejemplo hay una catedral grande there is a soccer stadium hay un estadio de fútbol o en mi ciudad particularmente en Toluca donde vivo hay un volcán entonces puedo decir there is a volcano its name is Chinantecal o many people know it as Nevada de Toluca pueden hablar de lo más característico de su ciudad con there is and there are there is a main square hay una plaza central there is a main square there is a a theater a principal theater qué más pueden decir there is a public library hay una biblioteca central pública there is o en plural there are some supermarkets there are some shopping malls hay tiendas hay supermercados there are some cinemas there are some parks etc. entonces tienen que utilizar there is y there are what activities can you can you do in your city por ejemplo aquí creo que me faltó el verbo do en esta pregunta pero es what activities can you do in your city in my city people can can ride a bike por ejemplo pueden andar en bici people can't travel by bus or by by metro si tú vives en una ciudad como la ciudad de mexico in this city in my city people can can climb the volcano pueden ir a escalar el volcán my city people can't puede ser they can't swim in public swimming pools pueden ir a nadar en albercas públicas etc. pueden decir todo lo que pueden realizar en la ciudad y what do you like about your city y aquí tienen que decir I like my city because my city is very quiet es tranquila is very clean es limpia my city or I like my city because the weather is always warm porque el clima siempre está cálido entonces pueden describir muchas cosas and what do you dislike about the city well I dislike I don't like or I dislike pollution I dislike traffic congestions me desagrada las el tráfico I dislike insecurity no me gusta la inseguridad I don't like clean perdón I don't like dirty streets no me gustan las calles sucias in my city I don't like corruption no me gusta la corrupción etc and what do you like to do at weekends I like to go for a walk I like to I like to go shopping with my family I like to go to the football matches in the stadium I like to go camping in the in the parks around my city etc ahora en esas ligas que yo les pongo vamos a encontrar adjetivos para describir lugares vamos a darle un click a esas ligas para ver qué encontramos y estas ligas les van a servir para describir mejor el lugar donde ustedes viven si le damos click a esa liga nos va a aparecer vocabulario para describir ciudades vamos a ver cuál es ese vocabulario en un momento se los muestro en pantalla lo que estoy viendo aquí es vocabulario de las ciudades es una es una lista bastante grande de vocabulario y lo que me gusta de esta página es que les viene la definición de la palabra y también les viene un ejemplo de cómo la pueden utilizar veamos pues la página aquí está tenemos algunas palabras en esta página para describir ciudades si tú vives por ejemplo en una ciudad antigua puedes decir ancient a place that has a long history como Guanajuato por ejemplo o historic también podemos decir I live in a very historic or asian city Athens is an asian city which was established thousands of years ago también pueden utilizar beautiful very pleasing on the eye Paris is very beautiful in the spring todos ustedes también pueden decir eso my city por ejemplo Guadalajara Monterrey etc is very beautiful in the spring in the summer in the winter etc también pueden decir boring I don't like my city or I don't like my town because it's boring boring dull or not very interesting pueden decir whiteness is a boring place to live or tenemos bustling que es bustling bustling es crowded or very busy place bustling es un lugar muy congestionado con mucha gente también pueden decir que es lively or fast paced or hectic todos son sinónimos pueden decir New York is a busy bustling city el apodo de esta ciudad es the city that never slips también pueden utilizar charming también lo utilizamos recuerden para describir personas very pleasing words with a phrase similar meaning is delightful quaint nice etc ok vamos a ver un poquito más de esta lista ahora tenemos por ejemplo tenemos contemporary también pueden decir que su ciudad es contemporánea es moderna o very up-to-date son synonymous very up-to-date or modern Manchester is a northern city with a very contemporary modern feel compact not very big for example Durham is a very compact city you don't need transport to get around cosmopolitan somewhere with a rich and varied mix of culture and languages for example Mexico city is a very cosmopolitan city Liverpool is a cosmopolitan and culturally diverse city crowded very full of people example London can get really crowded during the summer months exciting fun thrilling with lots of enjoyable things to do the seaside town or blackpool offers plenty of exciting activities for kids entonces vean es una gran variedad de vocabulario que ustedes pueden utilizar muy fácilmente en su actividad en su proyecto integrador ahora vamos a ver vocabulario en la segunda liga que viene ahí en el mensaje de la semana 4 les puse otra liga en esa liga ustedes encontrarán vocabulario de lugares en una ciudad si ustedes le dan click a esa liga vamos a ver que aparece sem Tenemos el vocabulario de los lugares en la ciudad como airport, por ejemplo, En mi ciudad hay un aeropuerto internacional. En mi ciudad viene en la segunda liga y podemos decir airport, bakery, bank, bar, bookstore, bookshop, bus station, butchers, cafes, todo eso pueden utilizar. There is a bookstore, there is a bus station, there is an airport, there are many bakeries, there are many bars, there are some butchers, there are plenty of cafes. Pueden utilizar muchísimas cosas de esta lista. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo todos los lugares que ustedes encuentran en, ustedes pueden encontrar en una ciudad. Vean, aquí tenemos a church, court, department stores, cinema, movies, service station, gym, hairdressers. Por ejemplo, you can say, there are many gyms, there is a service station, there are plenty of cinemas, there is a big church that is called cathedral that is in the center of the city, there are a lot of hairdressers, there are some department stores like Liverpool, CRs, Sam's Club, etc. Bueno, este es el vocabulario que pueden utilizar para describir. Y también en el mensaje de la semana 4 que les envía su correo personal, les adjunté dos archivos en donde vienen ejemplos de vocabulario que pueden utilizar para describir los lugares, como las ciudades o los pueblos. Por último, en el proyecto integrador tienes que redactar en español una reflexión de media cuartilla sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer tu desarrollo personal, profesional y laboral. Aquí no necesitas usar inglés, aquí solamente español. Y pues en realidad, pues eso sería todo lo que ustedes tendrían que hacer en esta última semana del módulo 4. Su servidora está trabajando en la revisión de sus actividades pendientes. No se desesperen, van a tener todas sus actividades calificadas en este fin de semana para que terminemos perfectamente el módulo 4 sin problemas. Si ustedes tienen actividades pendientes, solamente mándenme un correo. Si no les he abierto la actividad, vuélvanmelo a mandar porque hay varios que me mandan y después se me van pasando para que se las vuelva a abrir. Si en el caso de que no se las he abierto, mándenme un correo. A veces no estoy conectada, por lo tanto pueden utilizar mi teléfono WhatsApp para mandarme un mensaje. Y principalmente en esta última semana, que es la última semana en que la plataforma va a estar habilitada. Entonces, cualquier mensaje urgente a través de mi teléfono en WhatsApp. Pues muchas gracias y fue un gusto trabajar con ustedes en este módulo 4, en este módulo 6. Espero, en esta semana 4, espero que logren todos sus objetivos, que hayan aprendido los temas de este módulo, que los pongan en práctica y sobre todo que estén contentos con el aprendizaje obtenido en este módulo y que lo puedan utilizar para el módulo 6, 7 más bien, el módulo 7, que es el próximo, el último de los módulos que llevan en inglés. El módulo 7 es el siguiente, les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Si tuvieran alguna pregunta, en este momento también me la podrían hacer. Si tuvieran alguna pregunta. Si tuvieran alguna pregunta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos.